Hola a todos, en este video vamos a estar preparando unas ricas tajotas, así es que les invito a ver este video para que aprendan paso a paso a cómo guisar las tajotas. Primero que todo vamos a estar utilizando dos tajotas, me imagino ya que muchos de ustedes la conocen. Y continuamos, para llevar a cabo las tajotas vamos a necesitar adobo, una cebolla, salsa de tomate, dos dientes de ajo y aji pimiento. Lo primero que vamos a hacer es pelar las tajotas. Vamos a quitarle la ranura en la parte de abajo y luego vamos a colocarla en el plato para proceder a picarla. Y luego de haberla picado vamos a retirarle la partecita que tiene en el medio. Eso también se come, si quieren también lo pueden cocinar pero a mi no me gusta cocinarlo. Ahora vamos a picarla fina para que sea más fácil cocinarla. Ok, ya aquí tenemos las tajotas picadas, luego vamos a echarla en una olla y vamos a ponerla a hervir por 15 minutos. Vamos a agregar un poquito de sal, la sal es a su gusto. Ok, ya solo faltan 6 minutos para que nuestra tajota esté lista. Ok, y ya pasaron los 15 minutos, ya podemos ver como están bien blanditas. Ahora vamos a botarle esa agua porque no vamos a estar utilizando el agua, solamente queremos las tajotitas. Ahora vamos a abrir la salsa de tomate. Con cuidado para que no se corten, ok? Ahora vamos a majar el ajo. Y ahora vamos a agregar un poquito de orégano. Señores, el orégano es riquísimo. El orégano le da un sabor súper bueno a la comida. Y vamos a majar el orégano con el ajo. Ahora vamos a picar la cebolla. Vamos a estar agregando solamente un poco de la cebolla. Y también vamos a agregar un poco del ají. Ahora en una ollita nueva vamos a echarle un poquito de aceite verde. Y vamos a agregar el ajo que tenemos ya con el orégano. Ahora vamos a agregar el ají la cebolla y vamos a dejar sofreír por aproximadamente un minuto. Luego vamos a agregar un poquito de adobo. Y también agregaremos la salsa de tomate. Luego un poquito de pimienta. La pimienta es al gusto. Yo sé que a muchos no les gusta la comida picante, pero a mí me gusta la comida picante. Vamos a moverlo para que se integren los ingredientes. Y luego vamos a echarle las tajotas. Vamos a moverlo muy bien para que se unifique ya todo y darle el toque final. ¡Hello! Este está quedando delicioso. Y nada mis amigos bellos, ya aquí tenemos nuestras tajotas guisadas. Yo espero que este video les haya sido de gran ayuda. Y por favor no olviden suscribirse a mi canal. Se lo agradeceré mucho. Hasta la próxima. Bye.